El pate chucho, el pate chucho Ahí viene el pate chucho El pate chucho, el pate chucho Miren aquí está el meñadito para que el fresco quede más delicioso Por primera vez voy a probar fresco de que dijeron leche Lechando como leche amarillo Yo nunca había visto esto miren Pero bueno, hoy llegó el momento y lo hice a donde? Aquí en San Miguel ¿Está rico? Porque tiene otro sabor Fíjate que tiene otro sabor Lo que pasa es que yo me esperaba la presencia del banano natural Pero yo creo que es banano de polvo No, es esencia, es esencia Es esencia? Si Ah, con razón Entonces Pero el sabor que te parece? Eh, la verdad Si, pero me quedo con el de Sonzonate Me quedo con el de Sonzonate O sea, lo siento Y nos viene a decir eso acá San Miguel Perdón Tienes que ser sincero, no? Pero sin embargo Me lo voy a terminar Quien dijo miedo Como dice Saluda Don William Así que vamos a seguir conociendo un poco más De el mercado de San Miguel Así que aquí vamos a entrar Vamos a ver Creo que hay muebles y otras cosas más Así que vamos Aquí hay bastantes artesanías Aquí hay bastantes artesanías Artesanías? Bueno, no se si son artesanías Bueno, no se si son artesanías Cosas hechas Por ejemplo Las hamacas Las camatones Eso Las tumbías Vamos a este lado Vamos a conocer Las araganas Aquí hay araganas Aquí hay de todo Mira Geraldine Artículos de madera De metal Para que usted pueda venir A comprar Acá Hay mesitas Las típicas Las tradicionales Para que se las lleve usted A su rancho Verdad? Y esto es donde hacen aquí Los frescos de Olchapa O también Cosen el Cosen el El maíz Así es para las pupusas Y las chengas Así que miren Cuanto valdrá esto No lo sabemos Pero mira Allá anda el mish O este también Mira la gente Que hace bastante Bastante Tortillas Lo hacen en esto O para hacer sopas Que es la temporada De la sopa De 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 que lo atraen de honduras o nicaragua parece ok bueno sigamos por acá es un lugar digamos no muy frecuentado pero mira mira ya de un pupitre los atados de dulce y mira lo que está callar las ollas negras mira que es de guata y agua miren ahí hay bastantes así que si usted quiere puede venir acá al mercado y bueno si usted quiere también llevarse para eeuu estos recuerdos verdad de las cosas típicas de nuestro querido país una batea de allí ponen en estas ponen acá colocan digamos hacen pinturas o cualquier adorno puede quedar muy bien y mira para la papa frita o la yuca frita mira capiruchos de morro mira hay muchas cosas que ustedes pueden comprar acá dentro del mercado así que no solamente se pase por fuera del mercado sino que entre y va a encontrar todos estos productos y mira y aquí hay troncos y muchos años y ese para que quieran para sacar los frijoles de la olla a la tolchuco eso es cierto qué bien qué bien así que sigamos vámonos más para donde siente y para allá para acá ok con permisito mira qué bonitos hay cuánto cuestan estos madres este le cuesta 10 y este le cuesta 6 vaya miren puesto número 52 dentro del mercado verdad así que atendida por su propietario y mira es geral azúcar de pilón azúcar de pilón y cuál es la diferencia del azúcar de pilón con la azúcar normal si no lleva alumbre que alumbre y que es natural y ésta es blanquea base de barro y lo otro le echan al hombre algún químico para blanquear este es súper más natural y con esto con el trocito de esta azúcar en el café la libra le cuesta 350 la libra un batido que lleva llevamos azúcar y lo probamos si de m una libra de azúcar es curioso verdad sin de que llevaba tiempo buscándola pero como yo no entro casi el mercado entonces no había visto no había visto pero yo quería querer llevar hoy bueno entonces y si nos da 22 sale cuánto pues ahí tal vez sacas en tu canal allí en como sabe el café con azúcar de pilón y ahí está la idea así que ya lleva dos tareas mira así que nosotros también vamos a hacer un vídeo de cómo sabe el azúcar y si algo vamos a ver si digamos la dina o chepe ya han probado este tipo de pero sin decirles cómo está endulzado te parece para que se para ver si notan la diferencia verdad también y bueno seguimos por acá entonces muy amable me dio su nombre y liana mi nombre jason galvez conocido como el pate chucho y por cierto creo que hay un sticker por ahí no andas dame aquí te vamos a ayudar así que para que se lo des ahí para que se busque en este canal así se llama mira el pate chucho ahí va a salir vamos a salir ahí en youtube bueno ahí estamos cuánto vale este le cuesta el grandecito tres dólares y este dos dos dólares si mira que interesante pues muchas gracias y mira y esto no te interesa para hacerlas las tortillas y ya tenés tu ah bueno me quería sorprender pero ya estuvo ya pero hay unos suscriptores que creo que te la regalaron verdad aquí quienes son si te recuerdas esto es que va a pasar pues son unos amigos que nosotros conocimos verdad uno de ellos es salvadoreño y la otra es chilena para su esposa y el residente son residentes de australia así de que rocío ella me lo regaló de vera rocío te regaló una australia y me dejó también el recuerdo también gracias bueno que bien gracias a rocío gratos recuerdos que pasamos con la chica y también los petates aquí abundan sigamos porque aquí hay mira de estos tenía mi papá para limpiar el pica ya ves que todavía me recuerdo y el de estas a concha está aquí mira está bien me ya para los cocteles ya sacados ya sacados bueno sigamos entonces conociendo un poquito más mira 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 acabo de ver algo que bien bien buscado por muchos suscriptores y la canasta para panaderos mira Wow Julie's Espe�� en el canal me preguntan a cada rato si a donde podemos encontrar de estas carastcas y la acaba de encontrar acá en el mercado de San Miguel si realmente me llama la atención de que estas canastas si me las han solicitado entonces ya saben en el mercado de san miguel las pueden encontrar y aquí está un puesto lleno de esto y mira ya iguales a de veras entonces hay que yo señor quien vende aquí ok que eres uno sí para tu olla bueno así que vamos con todos los yaguales cuál es el más grande cuál ok te compremos ese pues de ahí no es progresivo si no tocan no me ayude como es la cosa si no compre ay 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 así que propio va armado va armado ningún ladrón lo lo detiene más si es que creo que está buscándote una bolsa o algo bueno ya gastamos un más de 15 dólares quizás en todo esto ahora sí pero no se siente la verdad así así que tener las tres cosas por ahí y las pasamos dejando de un solo porque tenemos que ir avanzando y vamos a acá buena doña que se hizo la señora de la que estaba acá en el puesto allá viene señor a una bolsita andaba buscando bueno bueno así que amigos hasta acá llegamos con este vídeo vamos bueno vamos a seguir un momentito más acá compartiéndoles todas las cosas que encontramos acá en el mercado de san michael las latas mía para hacer las quesadillas de la capo vaya vaya saludos bueno aquí ya buenas permiso hay sombreros hay de todo un poco bueno sigamos por acá miren aquí hay de todo venganse aquí al mercado van a encontrar de todo un poco buenas con permisito gracias así que ya salimos a otra zona acá del parque a otro parque arriba 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 vaya así que las flores naturales que andamos por el lugar donde la gente viene a comprar las flores a de verdad en la mañana está recién llegadas las flores todo este mercado de flores dice la parte de las flores ya para enflorar para decorar y para todo miren ahí puedo ahí está el queso hay de todo un poquito ya vamos a hablarle a un amigo que se llama charly garcía que también él va a estar con nosotros vamos 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 a ver mira aquí están las ventas de especies miren cuántas y ahora ya había visto un carrito lleno de especies como este curioso no si bueno oigan así que amigos esperen el próximo vídeo desde el mercado de san miguel y ahí viene el pata de chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría aburre yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pata de chucho querida abuelita nada le pasaba el pata de chucho el pata de chucho